Que bien, por fin después de tantas horas me he pasado el Terraria. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Lo jugaré esta vez, con otra clase. Bien, otra vez me he terminado el Terraria. Ahora me lo pasaré... Hmm... Con solo la espada corta de cobre. Vaya, otra vez me pasé el Terraria. ¿Ahora qué hago? Si te ha pasado esto, ahora te traigo la solución. Si ya te pasaste el juego con todo lo que ofrece al derecho y al revés y no sabes qué hacer, pues... Ahora es posible jugando con semillas que cambian el gameplay convencional. Así es, hoy te traigo las semillas más locas de Terraria para esta versión. Sabiendo que en la próxima actualización en la 1.5 meterán más. Así que es nuestra oportunidad para darle la oportunidad a estas semillas de esta versión. Así podrás disfrutar del juego de otra manera con retos divertidos o estresantes. Además que el video que estoy preparando de Terraria aún no está listo. Así que ponte cómodo para ver las semillas más locas de Terraria. Antes de empezar, si eres nuevo y no sabes cómo colocar estas semillas, tienes que escribir el nombre de las semillas en esta parte. El nombre lo dejaré en la descripción con sus variantes. Así que si no te sirve, prueba con otra versión del nombre de la semilla. Bien, empezamos con la semilla número 1. La cual lo nombré como legendario, pero... Tiene su nombre en la semilla, como digo, lo tendrán abajo. Si ya te pasaste Terraria en su máxima dificultad, esta sería lo siguiente. Su semilla es Forti-Vorti. Forti-Vorti. Perdón. Si te salen las letras al revés al generar el mundo, es porque lo has activado correctamente. En esta semilla se agrega una nueva dificultad. Así que juégalo en Maestro para así desbloquear la nueva dificultad, la cual sería legendario. Así agregas una dificultad para que sea más difícil la de este hombre de juego. Aunque parezca un mundo normal, acá los enemigos te harán más daño, aunque dropean más dinero. Los árboles pueden ser explosivos y además se pueden generar lagos de lava. Bien, pasamos a una semilla que ahora sí cambia un poco el mundo, la cual nombro como abejas. Y para los amantes de las abejas, empezamos con esta semilla. La cual para generarla deberás escribir esta palabra, no te vís. Tal cual, y al generar el mundo, te debe salir generando abejas. La cual trae como cambio que todo el mundo será de jungla. Imagínate empezar con el idioma más jodido. El guía será reemplazado por el mercader. Podemos comprar cosas desde el inicio. Además de haber panales, por todo el mundo. Además el agua será reemplazada por miel. Y lo más útil de todo es que en la superficie habrá larvas que invocan a la abeja reina. Es una semilla que te sirve para farmear rápido lo que necesites de las abejas, siendo esta su mayor utilidad, creo yo. Te constan. Esta semilla es gracias a un crossover que la verdad no recuerdo el nombre. Para los que saben del crossover, dejármelo en los comentarios porque la verdad ni idea cuál es. Pero lo primero que nos presenta es una nueva ambientación, un poco más oscura, que le da al juego. Además de que tendremos que preocuparnos por la comida. Así que esto le añade un poco más de dificultad, como Venezuela hombre. Además se pueden conseguir con un mayor de probabilidad cosas del crossover. Así que pueden darle una oportunidad si quieren un reto más survival. Que la verdad la comida es bastante loco ya que tendrás que preocuparte por comer. Si no comes se te irán bajando los corazones. Así que bastante bien, ¿no? Porque existe el comer en terraria, más que todo no es tan obligatorio. Así que no se utiliza tanto. Así que siento que esta semilla la aprovechamos bien, la verdad. Pasamos a No Traps. Para los amantes de las trampas, esta semilla es para ustedes. Es un mundo normal, excepto por la cuestión de que van a haber más trampas de lo normal. Más rocas, más flechas, más generador de enemigos de estatuas. Es para personas que quieren una partida un poco troll, la verdad. Creo yo, es un poco agobiante el hecho de estar en las cuevas y estar muriendo por doquier. Así que si lo juegas, o para los que quieren una mayor dificultad en las minas. Puede ser algo divertido si se juegan entre amigos para ver quién se muere más. Sí, la verdad, esto es muy interesante. Jugar en multijugador y estar viendo cómo mueren los otros, puede ser interesante. La verdad, muchas trampas, pero muchas. Don Dick Up. Bueno, o cómo se pronuncia, la verdad, no sé pronunciarlo. Ahora sí, una semilla loca. Pues al iniciar estaremos en el infierno. Para todos esos que ven cosas indebidas mientras sus padres no están. Iniciaremos desde el infierno, así que tendremos que avanzar hasta llegar a la superficie. En este infierno no habrá tanta lava, ni tendrán los enemigos machetes del infierno. O no desde el inicio. No tendremos al guía, sino al recaudador de impuestos. Tendremos que avanzar como se hace normalmente en Terraria, hasta llegar a la superficie. Algún cambio que, uno de los que más afecta, o lo que afecta a esta semilla es a los minerales. Los pales del oro y platino, en vez de estar cerca al infierno, como debería ser, o en la parte de abajo, están cerca a la parte de arriba, o a la superficie. Y esto mismo con el cobre o plomo, cerca del infierno. Además, los biomas normales como la tundra o el desierto, estarán en las cuevas. Así es, tendremos generadas en las cuevas, casi llegando a la superficie, estos biomas. Ya aquí en la superficie estará un gran bioma de corrupción o carmesí. Además de que la mazmorra estará en la superficie. Mira como se ven las islas flotantes. Para los que quieran hacerse clase mago, algunos slimes te darán las estrellitas, agregando más dificultad al mago. Esta semilla se agrega un gran cambio en el juego, la verdad. Es un reto bastante interesante, como digo, para el que se pasó muchas veces cerrar y quiere una aventura diferente. La verdad, esta semilla está bastante cool, ¿no? Imagínate empezar desde abajo y tener que ir minando hasta llegar arriba. La verdad es bastante gracioso. Y llegamos a la última semilla. Cerca hay otra que se llama borracho, pero como soy todo un crack, no la traje, hombre. Pero esta trae algo divertido, y es que trae todo lo ya mencionado. Así es, imagínate una semilla con todo lo mencionado en el video. Así es, así que tenemos un remix de todo lo anterior. No trap, el de las abejas, el de Constant, la celebración de los 10 años de Terraria. Que bueno, esta también es otra semilla muy conocida, sin embargo no la traje. Porque la verdad me da pereza, no agrega tampoco mayor cosa. Y For The Worthy, más dificultad, pero trae algo único. Así es, esta semilla trae algo único, y es un nuevo jefe. El cual es una combinación de los mecánicos, de los tres jefes mecánicos. Eso sí, tienen que buscarlo ustedes mismos, porque la verdad no sé cómo es, ni cómo se invoca, ni nada de esto. Te da un slot de accesorio extra. Y sin importar la dificultad, los jefes dejarán su bolsa de tesoro. En cuanto a la dificultad, se irá incrementando a pasar del gameplay. Pasando de viaje, a clásico, de clásico a experto, y así. Se puede decir que es la semilla más complicada, al tener todo lo anterior mencionado en el video. La verdad, un reto solo para valientes. Así que pensándolo, si tiene un buen apoyo este video, traeré una serie pasándome esta semilla. Yo veré, hombre. Así que, por último, como digo esta, imagínate estar con lo de las abejas. Que empezar desde el infierno, que con mayor dificultad. Imagínate ahora que tienes que estar más tiempo en las cavernas, que hayan más trampas. Será una locura esto. Esta semilla es una locura. Imagínate estar muriendo. O sea, es que no más. Si le agregas el de las trampas y que te haga empezar en el infierno para avanzar desde las cuevas, vas a morir muchas veces. Y esto sería todo por el video. Estoy preparando otro video de Terraria. Solo es que es más complicado de preparar, la verdad, ya que es un reto. Y la verdad, voy hasta apenas por el cerebro de tu culo. Así que, tenía que salir de paso. Así que traje un video un poco más corto, pero que puede ser interesante. Déjenmelo en los comentarios si son fan de Terraria. Si todos estos, que otros videos más o menos de este estilo les gustaría que trajera, hombre. Ya que traje hace poco el de tips de Terraria. Que lo tienen por acá arriba. O bueno, ya lo habrán pasado. Y para hacer un poco más de contenido de Terraria, la verdad. Porque me está gustando Terraria. Y creo que es la oportunidad. Así que, sin nada más que decir. Por Dios, por fin termino este video. Muchas gracias a todos.